Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, para qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a bailar, va que llorar, va que sufrir Empieza a soñar, va que llorar, 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 va que llorar Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a reír, voy a reír, ha, la, la, la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!